Pues fans y coleccionistas, continuamos con los fascículos número 73 y 74 de esta colección de Mazinger Z. Y comenzamos con el fascículo número 73. Y este es el fascículo número 73. Página 3, guía de montaje, colocación de las piezas de fijación, la estructura de la cintura frontal y la cubierta exterior de la cintura frontal. Esta parte. Las piezas de este fascículo. Página 4 y 5, guía de montaje. Página 6, guía de montaje. Página 7, nos hacen una comparativa del manga con el anime. Y mencionan a la bestia mecánica River, F9. Página 8, nos hacen mención del episodio 72 y de la bestia mecánica Apolón, Alfa 1. Que me imagino hace referencia a Apolo, por eso usa el fuego como su arma. Página 9, escenas del anime. Página 10, una agradable ilustración de Mazinger Z. Y este fue el fascículo número 73. Continuamos con el armado. Y estas son las piezas de este fascículo número 73. Paso 1. Colocación de las piezas de fijación. 073-04. Pero requerimos la estructura que hemos estado armando. Y esto nos indica que debemos de colocar esta pieza de fijación de esta manera. Y debe coincidir con estos orificios que tenemos aquí. Y atornillamos con tornillos 073-05. Pues colocamos estas piezas de fijación. Con sus arandelas correspondientes. Listo. Ya están colocadas estas dos piezas de fijación. Y atornilladas. Continuamos. Paso 2. Colocación de la estructura de la cintura frontal. Y cubierta exterior de la cintura frontal. Que es esta pieza. Y nos hace mención de estas... Este... De estas cubiertas. Y de esta estructura. Y tal cual venía en el fascículo. Así la dejamos. Y hay que atornillarla. Con tornillos 073-06. Pues la atornillamos. Listo. Ya está atornillada la estructura. Con la cubierta. Continuamos. Ok. Y ahora nos pide colocar esta pieza 073-02. En esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Y atornillarla por la parte de atrás. Con tornillos 073-07. Atornillamos. Y listo. Ya estaría colocada. Esta cubierta de la cintura. Y pues esto sería todo. En este fascículo número 73. Continuamos. Con el fascículo número. 74. Y este es el fascículo número 74. Página 3. Guía de montaje. Colocación de la estructura de la cintura trasera. Y la cubierta exterior de la cintura trasera. Ahora por la parte de atrás de la cintura. Página 4 y 5. Guía de montaje. Página 6. Nos hacen mención del Scarlet Mobile. La moto de Sayaka. Que funciona como el Pilder. De Koji. Página 7. Escenas del anime. Página 8. Episodio 73. Mazinger secuestrado. Y nos hacen mención de la bestia mecánica Kenton. Gama 7. Página 9. Escenas del anime. Página 10. Un boceto de Koji Kabuto. Y este fue el fascículo número 74. Continuamos con el armado. Estas son las piezas de este fascículo número 74. Cubierta y estructura. Y el paso 1. Nos dice que coloquemos primero la estructura. De esta manera. En el avance que llevamos del Mazinger. Y debemos de colocarla. De esta manera. Así. Y fijarla con tornillos 074-03. Que son los únicos que trae este fascículo. Atornillamos. Listo. Ya está atornillada. Y ahora nos pide colocar la pieza 074-01. De esta manera. Así. Y también atornillarla. Con tornillos 074-03. Atornillamos. También. Listo. Y pues esto sería todo. En este fascículo número 74. Y entonces. Hasta este fascículo número 74. Llevaríamos un gasto aproximado. De 22.072 pesos. Gracias. Y nos vemos en el próximo video. Bye.